hola hola que tal como están chicos y chicas espero que se encuentren muy bien me presento mi nombre es vídeo delgado soy peruana si es que todavía no me conocen al día de hoy vamos a reaccionar a otro vídeo más sobre méxico y si son nuevos por acá los invito a suscribirse a comentar que otro vídeo quisieran que vean y también me pueden encontrar en la red y hacerles como queda delgado soy amante de la cultura mexicana me gusta muchísimo ver y saber mucho más de la cultura mexicana y les agradezco muchísimo a todas las personas que son de México que ven abiertos los brazos de sus casas y de este país hermoso que es México salud por México aunque te conozcitas tomen agua chicos muchísima agua bueno vamos a comenzar con este vídeo como dice en el título el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que dice mexicano le dice en su cara a los centroamericanos que jamás se compararán con México así que vamos a ver de qué se trata este vídeo vamos a darle play play dice Adrián González vamos a ver el presentador deportivo mexicano Jesús barro humilla a presentadores deportivos centroamericanos por querer hablar mal de México y los deja en ridículo a nivel internacional Ok. De una televisora, él también les comentaba a los periodistas que los estaban entrevistando, cuál era el problema de los jóvenes, si era que ojalá que hubiese un límite en los extranjeros, ¿no? Por ahí ese es uno de los temas, hablando futbolísticamente y sin echarnos en cara quién es más, quién es menos, me parece que el tema en México con respecto a los jugadores podría ser ese, ¿no? El tema de acortar un poco el tema de traer tantos extranjeros. Sí, mira, acá la Liga parece que trabaja de manera dispara lo que es la selección. O sea, la Liga ve por sus intereses y la selección por los suyos. Si encauzaran el proyecto para abastecer a la selección de talento mexicano, obviamente la reducción de extranjeros ni siquiera se hubiese pensado como algo que se salió de control, ¿no? Hace 10 años la Liga MX tenía 4 extranjeros, 5 por equipo máximo. Hoy se le abrió la puerta ya hace unos 5 años a los naturalizados. Después se rompió el reglamento de 5 extranjeros naturalizados o no, todos eran igual. Si eres nacido fuera de México, cuentas como extranjero aunque estés nacionalizado. Entonces, de 11 extranjeros por equipo que tenemos hasta hace un año registrados para un partido, ya se había roto esa barrera del regionalismo, de lo que es ser nacional y lo que es ser extranjero. Yo sinceramente estoy a favor de que la Liga sea más fuerte. Y si en eso te vas a llevar de encuentro a la selección, ni modo. Pero la Liga es un producto que se tiene que ponderar porque se juega cada día o cada fin de semana. La selección te juega 10, 15 partidos al año. La Liga te juega más de 200 juegos al año, contando todos los partidos de la primera división. Entonces, como producto, interesa y vela mucho más el interés de tener una mejor Liga. Y si eso te va a permitir que el mexicano no se duerma y no se conforme en pelear solamente contra mexicanos, que te traigan extranjeros y que te hagan brotar el talento, pero con una competencia directa, yo la verdad estoy encantado de que haya competencia de extranjeros. Diego, pero a mí me ha gustado, porque yo le quiero decir algo a Jesús. Es que él como que, como ustedes los mexicanos se creen la mamá de Tarzán, decimos nosotros, y ustedes creen que son la última chupada del mango. Pero su Liga depende de extranjeros. No, no. Su Liga depende de extranjeros. Ustedes tienen 11 extranjeros por equipo. Aquí solo se permiten tres. Aquí explotamos el talento tico. Ustedes dependen de argentinos, de River, dependen de hombres de boca. Por ejemplo, Monterrey. Así es Italia, hermano. Así es España. Así es Inglaterra. Tigres. Las Ligas todas así se manejan, querido Diego. Sí, Jesús, pero no. Italia y España tienen mundiales. Ustedes no pasan el quinto. No, por lo menos nosotros jugamos un quinto partido en un mundial. Muchas gracias. Buenas noches. Don Jesús, a eso iba. Vamos al mundial de clubes. Saludadlo primero. Saludadlo primero, Jesús. Nada más, antes de pasar contigo, le voy a contestar al amigo. Antes de que ustedes supieran lo que era una Copa del Mundo, cuando se jugó en México el mundial del 86, México ya llegó a un quinto partido. Para venir a un programa de televisión, hermano, a aventar comentarios tambalines. Muy bien, muy bien. Señoras y señores de Panamá, México, vuelven a un quinto partido donde no tenían que venido, se estaban matando entre ustedes, y ustedes saben lo que quieren. Ok, don Jesús, el futuro sigue sufriendo con un no hay penal. El fútbol es hoy, y hoy por hoy, Costa Rica, México. No sabían lo que era un mundial cuando México ya estaba en el quinto partido de una Copa del Mundo. Don Jesús. No hablen por hablar, por favor. Ok, gusto en saludar, don Jesús, primero que nada. Segundo, el fútbol nuestro, o sea, el fútbol es hoy. Mucho gusto. Ok, y hoy podemos decir que México, Costa Rica, Costa Rica y México nos damos de tú a tú. Que sí es cierto que la MX nos pasa por encima, por supuesto. ¿Verdad? Pero a nivel de selección, ahí sí. Sí, ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos, qué debemos hacer para tener más Campbell en la Liga MX? Como fue Jaffet Soto, como estuvo en Ant-Medford, pero que han sido muy pocos los que han llegado por allá. Poquitos, poquitos ticos los que hemos tenido en México. Muchos se recuerdan con cariño, por ejemplo, el tico Oscar Rojas, muy buen jugador, muy rentable, muy rendidor. El caso, bien lo dices, de Joel Campbell, inconsistente, inconsistente. Inconsistente para el nivel que tiene. Como toda su carrera, Jesús. Por algo que ha dado el equipo en equipo, no se ha afianzado. Como toda su carrera, Jesús. Como toda la carrera, digo, perdón. Sí, ha sido inconsistente. Como toda la carrera de Campbell ha sido de aquí, baja. Sí, porque, o sea, lo ficha el Arsenal, va a jugar al Betis, pero no es un goleador, no lo juzguemos como nueve porque no es un nueve nato, no es un nueve de área, es un jugador que se mueve fuera del área. El León lo tienen bien contemplado. Joel Campbell ha encajado bien en el sistema de Nacho Mbriz, últimamente ha perdido la titularidad, pero no quiere decir que esto sea un mal jugador. Tiene que dar más, sí, porque en León no hay jerarquías. Puede ser mundialista, puede haber anotado gol en Copa del Mundo, pero si no andas, no vas a jugar. Y creo que a Campbell, el problema no está en los pies, el problema está acá arriba. Jesús. Tiene que creérsela, tiene que saberse figura. Alonso. Dele. Jesús. Dele, Solís. ¿Cuántos millones de mexicanos son ustedes? Cerca de 120 millones de habitantes en México. Wow. Ok. Nosotros somos 4 millones. ¿Cuántos millones de dólares por año ustedes invierten en la maravillosa MX que usted acaba de hablar? Millones. Ok, muchos millones. Nosotros ni un 5% de eso. Y aún así, los mexicanos lloran, sufren cuando vienen a Costa Rica. Y aún así hemos llegado al mismo quinto partido que ustedes. Si con eso no le explico yo a usted la diferencia. Si nosotros tuviéramos el dinero que ustedes tienen. O sea, es heroico lo que hacen, amigo. Si hubiéramos 120 millones de personas, seríamos campeones mundiales. De mano, buenas noches. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Uruguay tiene un país más pequeño que el de ustedes. Me queda claro que ustedes son pequeños. Uruguay es más pequeño que ustedes. Y ya ganó dos copas del mundo. No es un tema de habitantes. No es un tema de demografía. Imagínese, no es un tema de calidad. Y me queda claro que la calidad de Costa Rica, pues no está en el fútbol, perdón. No está en el fútbol tu calidad. ¿Cómo? No estamos en el fútbol, hermano. Es la verdad. Bueno, tenemos que despedir a Jesús. Tienen una liga terrible. Nadie ve la liga de Costa Rica. Nadie los ve. Nadie los consume. Son mejores que los dos en la liga. Si usted se pone a comparar la liga de México con una fútbol, es horrible. Obviamente, otro nivel. Otro nivel. Díganle a X a una fútbol. Tenemos que ir a la pausa. Porque cuesta, papá. Porque hay que pagar. Ahí está la diferencia. Usted tiene una diferencia ahí atrás que nosotros no nos dejan poner. Leo. Hay que despedir a Jesús. Bueno, sus complejos déjenos para otro día. No vengan a desahogar sus penas conmigo. No, no, no. No, no. Jesús, le agradecemos mucho la presencia. Alonso. Nada más para despedirte, agradecerte por el tiempo y decirte, la primera liga centroamericana que vino de nuevo después del COVID fue la TICA. La de ustedes tuvieron que cancelarlas porque 120 millones de personas no pensaron para poder hacer un protocolo. Buenas noches. Eso no los va a hacer mejores competidores ni mejor liga. Lo siento mucho, Diego, pero estamos años luz. Muy cerquita demográficamente, geográficamente, pero muy lejos en calidad de jugadores. De verdad, a ustedes alcanza para llevarse a los Landines, a los Omar Arellano, a los Gerardo Lugo. Acá esos no juegan. Acá esos son bancas. Por eso van a Costa Rica. Acá tenemos calidad, hermano. Hay filtros de calidad. Y ustedes lo ven también en los comentaristas, hay diferencias de calidades, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Ya venimos. Los argentinos, los ideiros y todos, porque no tienen calidad, porque no tienen calidad. Ya venimos. Ya venimos. Mientras la Solín se levanta. Les mando un fuerte abrazo. Ya venimos. Es un placer. Le paso cepol por acá y por allá. Un abrazo grande. Ya venimos. Cuando quieran venir, son bienvenidos a México, ¿eh? Chao. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Y una liga. Gracias. De Liga Premier. Abrazo. Buenas noches. Gracias, Roberto. Como me dieron cuenta, a pesar de que atacaron a nuestro México, Jesús, o sea, el repatero o el entrevistador, no sé, el comentarista les dice que son bienvenidos a México, o sea, ven la forma en cómo ellos tratan los mensajes, a pesar de que este señor de acá, el otro comentarista, ya estaba atacando a México, agarrándolo de aquí, agarrándolo de acá, o sea, qué cosa tenía que ver el fútbol con esto. O sea, y después sacó algo del COVID, o sea, guau. O sea, cómo es, ¿no? Quieren dejar mal para México, pero menos mal que este comentarista mexicano es el mejor. Ay, qué lindo. Obviamente que tenía que defender a su país como México, y lo hizo muy bien de que me dices, ¿verdad? Y por lo que dijo el otro señor, que los mexicanos, que el fútbol de ellos, o sea, ¿cómo se dice? Los jugadores, o sea, la mayoría de los extranjeros, ¿y qué? Se están jugando, o sea, se les está pagando para que jueguen para México, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, que, o sea, que porque ellos no tienen, o sea, que porque la mayoría de los jugadores no son mexicanos, México, ¿esa razón México hace menos? No, hello, señor, te he equivocado. Re contra. Bueno, chicos, gracias a la persona que me dejó recomendando este video. Muchas personas me dicen, es en serio, que eso te dejan, que eso te piden. No es bueno, porque muchas personas te toman el tiempo de escribirme, y de decirme, Fiela, quiero nunca reacciones a este video. Y me gusta, me gusta conversarlos, me gusta reaccionar a lo que ustedes me piden. Bueno, chicos, hasta aquí fue este video de su amiga Fiela C. No olviden suscribirse, chicos, compartir el video en sus redes sociales, y también seguirme a mí en mis redes sociales como Fiela de Love. Y por si al caso, si alguno hubo traído a mi Instagram, o de repente a mi Facebook, mi página de Facebook, a seguirme, o de repente me quiero mandar un mensajito. Ya no me lo voy a estar respondiendo. Estas ya están súper agotadas, súper, me están trajando mucho, entonces por eso no he podido responder los mensajitos que ustedes me dejan. Nos vemos hasta un próximo video, amigos Fiela C. Y no olviden que tenemos una lista de reproducciones en mi canal. Ahí están todas las razones que yo estoy haciendo. Están todos en la lista de reproducciones. Te mando un beso y un abrazo siguiente. Cuídense mucho. Bye. Bye.